Vamos a caso de gobierno. El habitual contacto con la prensa, el jefe de gabinete. Vamos a estar suscribiendo un acuerdo con 18 provincias argentinas con el objeto de la reprogramación de los vencimientos de los servicios de la deuda pública en materia de capital e intereses. Estos servicios de deuda pública ascienden a aproximadamente 75.000 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2014 con la compensación correspondiente a aportes del Tesoro Nacional el flujo total de servicios quedaría programado casi 65.000 millones de pesos y en consecuencia el ahorro neto para las jurisdicciones provinciales, independientemente de la compensación y de lo que deberían pagar, está en torno a los 11.000 millones de pesos. Esto es un alivio significativo en las cuentas públicas provinciales, pero lo más importante es que en el transcurso de los últimos 10 años el incremento de las transferencias nacionales en concepto de recursos coparticipables y otras leyes especiales alcanzó a un incremento de 1.024 por ciento. Esto equivale a decir que el flujo total de transferencias nacionales por año a todas las provincias argentinas asciende a 222.241 millones de pesos. Del mismo modo, desde el año 2009 al año 2013 ha habido un incremento de 258,38 por ciento en concepto de fondo federal solidario. Esto es la coparticipación de los derechos de exportación derivados de la comercialización de soja. En este contexto también el monto que se asigna para el transcurso de este ejercicio fiscal 2013 es equivalente a 10.541 millones de pesos. De manera que si uno toma la totalidad de los recursos, que son aproximadamente 856.744 millones de pesos, que es lo que efectivamente se transfiere en el transcurso del año 2013, y los 634.840 millones de pesos que se transfieren efectivamente a las jurisdicciones provinciales de acuerdo a múltiples conceptos, finalmente lo que uno debe observar es que las provincias argentinas reciben en sus respectivas jurisdicciones el equivalente al 74 por ciento del presupuesto nacional asignado. Esto es importante remarcar porque no solamente se trata de las transferencias en materia de coparticipación federal y especiales, sino también desde el Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta seguridad alimentaria, hasta lo que significa préstamos netos, jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo, subsidio al transporte, subsidio de gas y energía eléctrica. En consecuencia, lo importante es observar que independientemente de lo estipulado por la Ley 23.548 vigente desde el 1 de enero de 1988 con sus respectivas modificatorias, el Estado Nacional genera una transferencia muy significativa de recursos en las jurisdicciones provinciales. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo en el día de la fecha por instrucción expresa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es suscribir este convenio, establecer un mecanismo de compensación con aportes del Tesoro Nacional y a su vez aliviar el flujo de servicios de capital e intereses de la deuda que deben pagar las provincias durante el ejercicio fiscal 2014. Los acuerdos se suscriben con carácter trimestral y a su vez también se estipulan metas, metas que implican compromisos de partes. Del mismo modo que existe la voluntad por parte del Estado Nacional de la reprogramación de los vencimientos de capital e intereses, también debe existir por parte de los estados provinciales de una serie de compromisos. Ejemplo, metas sanitarias, nosotros vamos a fijar en anexos correspondientes a partir de todo el procedimiento de negociación en este trimestre que va desde enero o febrero hasta marzo del año 2014, las metas que tienen que ver con reducción de mortalidad infantil, reducción de mortalidad materna, sistemas de inclusión social, reducción de informalidad laboral, aumento de exportaciones, incentivos a las pequeñas y medianas empresas, fomento al desarrollo de la formalización del empleo, estrategias que nos permitan garantizar la ejecución de infraestructura pública para garantizar provisión de agua potable, de sistemas de redes cloacales, es decir, una multiplicidad de aspectos que van a formar parte de anexos a los respectivos acuerdos. Estos acuerdos se firman de un modo bilateral entre Nación y cada una de las jurisdicciones provinciales y, a su vez, lo que nos parece importante remarcar, independientemente de estas metas, es que también debe existir un compromiso por parte de los estados provinciales de suministrar un sistema de información para la articulación de la gestión financiera, esto es, la evolución de la recaudación impositiva, la evolución de las erogaciones, tanto corrientes como de capital, los resultados correspondientes, es decir, el resultado en cuenta corriente, el resultado fiscal primario, el resultado fiscal financiero, a su vez también toda la denominación de los mecanismos que tienen que ver con las categorías de remuneración para cada uno de los casos, es decir, cuánto se paga en concepto de trabajadores públicos en salud, en educación, en seguridad, en justicia, a los efectos de tener una correcta información, del mismo modo que la consolidación en el funcionamiento de la información de cada uno de los municipios. Esto nos parece muy significativo porque nos permitirá tener un muy buen sistema de información y gestión financiera para la fijación de metas y, en virtud de ella, generar las condiciones para el incremento, desde exportaciones, desde empleo, desde desarrollo productivo, desde fomento a las economías regionales, como así también metas en materia de carácter social, tanto de inclusión social como de informalidad laboral, como mortalidad infantil o materna o como mecanismos de inclusión social educativa y parámetros de calidad. O sea que, en definitiva, lo que se pretende es una coordinación de las políticas públicas en el territorio a los efectos de garantizar una más eficaz tarea de coordinación entre nación y provincias. Esto es lo que efectivamente vamos a suscribir a partir del día de la fecha, 11 horas. Y para no abundar, me someto a las preguntas que ustedes consideren necesarias. Buen día, Ministro. Sergio Isaza de Radio 10, San Carlos Beriloche. Una consulta, dado la ola de calor que estamos viviendo acá en Argentina, el Gobierno ha tomado medidas con respecto al dengue, sobre todo en la zona del NEA y del NOA. Sí, con respecto al sistema de alerta de prevención epidemiológica, se han suscrito convenios a los efectos de establecer un cordón sanitario con la República Hermana de Paraguay y el Ministro de Salud, Juan Manzur, también coordina acciones con los otros países de la región, Bolivia y Brasil. Paralelamente con ello, los estados provinciales establecen mecanismos de prevención a los efectos de propiciar la acción correspondiente para el descacharrizado, que es una cuestión absolutamente esencial, como así también los sistemas de identificación para estrategias de bloqueo focal, a los efectos de establecer mecanismos de fumigación correspondientes. Pero a su vez, el Estado Nacional, vía Ministerio de Salud, ha propiciado la articulación de 100 laboratorios, tanto de IGM como PCR real time, a los efectos de identificar frente a la sintomatología existente para un caso febril determinado, que el sistema de salud esté en alerta a los efectos de tomar las muestras correspondientes, hacer el análisis, y automáticamente eso constituye un insumo para el bloqueo focal que evite la expansión del dengue en otros lugares. Así que eso es lo que se está haciendo, y obviamente, dada la experiencia existente y el sistema de monitoreo y evaluación de un modo sistemático que se hace, ha permitido que la República Argentina tenga el menor número de casos de la región. Son casos prácticamente imperceptibles, y ojalá Dios quiera que esto se mantenga con el alerta y la participación del control de vectores por parte de cada una de las jurisdicciones provinciales. Buen día, Ministro. Gabriel Eiris, Agencia de Noticias Telam. Dos cuestiones, me gustaría consultarlo. Una, su impresión sobre el último informe que se conoció del observatorio de la deuda social de la UCA, que en principio pareciera no estar para nada en sintonía con los últimos del Banco Mundial y las Naciones Unidas. Y en segundo término, consultarlo sobre un reclamo que se escucha últimamente por parte de algunos sectores industriales, en particular aquellos que importan bienes de capital e insumos primarios para la producción y agregado de valor en el país, que observan una demora en la aprobación de las declaraciones juradas anticipadas de importación, que entiendo que se está trabajando en este sentido, pero si usted pudiera dar alguna precisión de qué mecanismos se están articulando para agilizar este trámite. Mire, las declaraciones juradas anticipadas de importación es un mecanismo que fue aprobado oportunamente por la Organización Mundial de Aduanas a partir del año 2004. En virtud de ello, se establece un sistema de información con el objeto de establecer mecanismos de seguridad preventiva para los sistemas de comercialización a través de bienes importados. En ese contexto, lo que hace la República Argentina es establecer un exhaustivo sistema de verificación y control con los parámetros de seguridad pública y también obviamente se generan las condiciones para que las autorizaciones pertinentes estén en línea con esta cuestión. A partir de ello, el Estado genera las condiciones para tener un muy buen sistema de información para que las aprobaciones estén directamente, o sea, sean compatibles con ese dispositivo de seguridad y el control en materia aduanera. Eso es lo que se hace y eso es lo que se va a hacer. Respecto al tema del observatorio de la deuda social, hay una cuestión que es absolutamente necesario reconocer. Se pretende instalar todo el tiempo, en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, una estrategia tendiente a desacreditar los mecanismos de inclusión social que ha promovido el Gobierno Nacional. Desde Néstor Kirchner y la continuidad de las políticas públicas por parte de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, se desacredita el enorme esfuerzo que ha hecho el sector público tendiendo a generar mecanismos de inclusión social. Y en este sentido quiero transmitirles resultados. En primer lugar, yo quiero tomar varios resultados porque pareciera ser de que la pobreza aumentó en la Argentina y en realidad lo que ha ocurrido es una drástica reducción de la pobreza y la indigencia a través de políticas públicas activas, no por un fenómeno de carácter causal. Primero, hoy en la República Argentina la inversión del Sistema de Seguridad Social en términos de Producto Interno Bruto es equivalente a 12 puntos. Segundo, eso implica 11,6 millones de argentinos debidamente incorporados. Tercero, a partir de una decisión estratégica como la administración propia del Sistema de Seguridad Social en manos del Estado, esto ha implicado un crecimiento de casi 4 veces del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuarto, un incremento de la movilidad jubilatoria. Quinto, se ha establecido un mecanismo para la cobertura de carácter previsional, que es la más alta de América Latina, una de las más altas del mundo, con prácticamente 98% del total. En la década del 90 era equivalente al 50%. Esto implicó jubilación anticipada por casi 2,5 millones de personas. A su vez también pensiones no contributivas, que antes eran un mecanismo de sustitución, tenía que morirse una persona para acceder a otra. Hoy es un derecho social incorporado al Sistema de Seguridad Social e implica prácticamente 1,5 millones de personas que están con pensiones no contributivas. A su vez también la Asignación Universal por Hijo, que permite la condicionalidad de la certificación de escolarización y también de la vacunación. Argentina ha incorporado 10 vacunas, teniendo 16 vacunas obligatorias, y a su vez ha tenido claramente un mecanismo de Asignación Universal por Hijo para garantizar escolarización plena. Hoy en Argentina prácticamente existe universalización de salas de 5, escolarización primaria prácticamente universal, extensión de la obligatoriedad de secundaria, y se pretende establecer un mecanismo de obligatoriedad para salas de 4. Si sumamos todo eso, más casi un millón de soluciones habitacionales, si sumamos casi 10 millones de personas que acceden a agua potable y cloacas, si sumamos 6 millones de puestos de trabajo, si sumamos efectivamente que había 200 convenios colectivos de trabajo y ahí hay 1.500, y si sumamos que efectivamente la recuperación del poder adquisitivo tomando año 2001 o tomando año 2002 o 2003, efectivamente ha habido desde 47 al 72% de recuperación efectiva del salario real producto de las convenciones colectivas de trabajo, esto es, paritarias libres de negociaciones entre partes. Con lo cual quiero transmitir que de ningún modo se puede corroborar cifras de esta naturaleza. Y a su vez, si quiere yo le voy a dar un caso muy concreto, porque siempre se pretende asociar estos indicadores con el tema de pobreza por ingresos o pobreza de tipo estructural, y en muchos casos tienden a generar una mayor coincidencia relativa. En el caso de la provincia del Chaco, que es una de las provincias que históricamente había acumulado una mayor deuda social, el cálculo de necesidades básicas insatisfechas, que es la medición de la pobreza estructural, arrojó 23,4%. ¿Esto qué significa? Significa identificar que las necesidades básicas insatisfechas eran en el año 1980, 52%. O sea, una reducción de prácticamente 30 puntos. Y una tendencia de 7 puntos en los próximos dos años con la incorporación de todo lo que significa obras de agua potable, obras de cloacas, escolarización plena, mejora en las condiciones de subsistencia, y reducción de hacinamiento por cuarto hogar. Lo que quiero transmitir enfáticamente es que no hay ninguna posibilidad que aumente la pobreza, sino muy por el contrario, que se reduzca en tanto y en cuanto haya habido inversiones en infraestructura social básica, mejoramiento en las oportunidades laborales, o sea, 6 millones de puestos de trabajo, mejoramiento en las condiciones de negociación de carácter salarial y a su vez mejoramiento en las condiciones de percepción. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que de ninguna manera es posible corroborar una cifra del Observatorio de Deuda Social que experimenta la Universidad Católica Argentina. Todos los métodos, indicadores son obviamente discutibles, y obviamente eso es lo que hay que hacer, pero no cabe la menor duda que en definitiva la pobreza tuvo una reducción abrupta, también los niveles de indigencia, y en ese sentido, si bien permanecen aún asignaturas pendientes, estas se tenderán a resolver. Fíjese el caso de lo que significa asignamiento por cuarto de hogar en viviendas tipo A, que son los sectores medios con acceso insuficiente al crédito hipotecario. A través de Procrear estamos con 86.000 viviendas en ejecución, 100.000 viviendas para el año próximo, 400.000 en total. Todo eso implica perspectivas de mejoramiento de sus respectivas condiciones. Por eso, no cabe la menor duda que las condiciones, desde el punto de vista social, han mejorado de un modo sustancial. Eso no quiere decir que se hayan resueltos todos los problemas, ni mucho menos, porque aún quedan, naturalmente, asentamientos de carácter irregular o espontáneo, titularización de tierras pendientes, mecanismos de acceso a infraestructura de servicios, mejoramiento sustantivos de parámetros de calidad educativa en muchos otros lugares, mejoramiento de las condiciones laborales, calificación laboral. O sea, quedan asignaturas pendientes, eso nadie lo discute, pero también es necesario advertir cómo esto tiene comparación respecto a los parámetros de carácter fiscal. Todo el tiempo, desde la derecha, en la República Argentina, se agobia diciendo que la presión tributaria es la máxima, con casi 38,8 por ciento, pero en definitiva otros países, como los países nórdicos o Francia, llegando al 56,6 por ciento, también tienen definitivamente un mecanismo de mayor equidad social y mayor cobertura. Y si bien es cierto que uno puede cuestionar los problemas de calidad de servicio, no en todos los lugares la calidad de deficiente. O sea, que creo que tenemos un sistema sanitario con 16 vacunas, tenemos un sistema sanitario que redujo sustancialmente la mortalidad infantil, de eso no se habla en la Argentina. No se habla, por ejemplo, que en la provincia del Chaco había 20,9 por mil de mortalidad infantil, bajó a 11,4 y la tendencia este año es a cerrar con un dígito, lo mismo que la República Argentina para el año 2014-2015, de eso no se habla. Y verdaderamente lo que se pretende siempre es ocultar logros. Lo que debemos tener como reflexión profunda a los argentinos es lo siguiente. Primero, que faltan cosas, nadie lo duda, y faltan. Y esas cosas se tienen que realizar. Pero nadie debe soslayar los grandes logros. Y si bien es cierto que muchas veces se dice que para los grandes logros es solamente una tarea de divulgación del gobierno, que para eso está en ejercicio del poder, lo que deberíamos tener es un reconocimiento objetivo. Porque el reconocimiento objetivo también es bueno para garantizar cultura política y a su vez una democracia madura que reconozca logros que son significativos para un gobierno. Y si hay algo que a este gobierno hay que reconocerle de una manera sistemática, es la inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de ingresos de muchos argentinos que antes no tenían ni siquiera la más mínima capacidad de acceso a un ingreso provisto a través de políticas públicas. Ministro, Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. ¿Qué panorama, insistiendo con el tema corte, qué panorama tiene usted, informe que les haya acercado Edenor y Edesur sobre lo que está sucediendo con vastos sectores del ámbito metropolitano que continúan con cortes? Recién se anunciaba un piquete en la autopista de Lepiane, pero anoche fue imposible transitar por la capital federal a raíz de las protestas de los vecinos. ¿Qué panorama le han acercado a usted las empresas? Y más allá de que han salido algún título este fin de semana de que usted advertía sobre la posibilidad de estatizar otra vez los servicios, ¿no ameritaría que algún funcionario o del ENRE o del gobierno de un paso al costado después del caos que se vivió anoche, por ejemplo, que se seguía viviendo después de tantos días de corte? En principio quiero transmitir lo siguiente. Las empresas han promovido permanentemente un justificativo, no explícito, sino implícito, de que no podían efectivamente invertir en virtud de la insuficiencia desde el punto de vista de sus tarifas. En ese contexto la realidad es que uno tiene un contrato de concesión y debe cumplirlo, y dentro del cumplimiento del contrato de concesión tiene que ver con la calidad de servicio. El sistema eléctrico tiene tres patas principales, generación, transporte y distribución. Generación, hoy no existen restricciones desde el punto de vista del suministro del fluido energético, transporte, se garantiza el transporte pleno, hay un tema de distribución. La distribución en algunos casos corresponde a provincias o a empresas públicas, en otras a empresas privadas, o sea que hay situaciones distintas. Pero por ejemplo, si uno advierte provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba, las tarifas son mucho más elevadas que las existentes aquí y también tienen interrupciones en el suministro energético. Si uno toma definitivamente también un escenario, que es complejo porque estamos con 13 días de altas temperaturas en una ola de calor muy extensa, uno puede tomar 43 años y puede tomar también series más les prolongadas de 1906. Si uno proyecta los próximos días, tendremos casi 18 días de un modo ininterrumpido con una ola de calor atroz. Entonces, hay una sumatoria de eventos. Por un lado, una ola prolongada de calor. Segundo, una insuficiencia de una gestión adecuada por parte de las empresas para garantizar suministro eléctrico. Tercero, hoy observamos claramente que las empresas no se comunican adecuadamente con sus respectivos clientes para observar cómo resuelven estos tipos de inconvenientes. La verdad es que la indignación o la protesta de muchos vecinos está asociado por la insuficiencia de la capacidad de respuestas por parte de las mismas compañías que prestan el servicio. Entonces, lo que debe ocurrir aquí es que las compañías tengan contacto con sus clientes, informen adecuadamente. El Ministerio de Planificación ha puesto desde líneas telefónicas hasta sistemas de atención telefónica, hasta mecanismos de suministro de equipos de generación, hasta provisión de mecanismos de servicios de agua para resolver problemas de carácter puntual o específico. Pero, en definitiva, sobre 5,6 millones de usuarios hay temas puntuales específicos que requieren por parte de las empresas comunicación, atención a los clientes, etcétera. ¿Qué puede hacer el ente regulador? Las multas y establecer los mecanismos resurgitorios. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado ha generado todos los mecanismos necesarios para que las empresas concesionarias puedan cumplir el contrato. Si efectivamente no son capaces de cumplir el contrato, analiza distintas hipótesis, pero que en esta emergencia, en esta coyuntura lo que tienen que hacer las empresas es hacerse cargo de servicio y definitivamente informar a sus clientes y resolver sus problemas, porque no puede ser sustituida la voluntad de las empresas concesionarias ante una emergencia de esta naturaleza. Lo que tienen que hacer es generar los mecanismos para la identificación claramente de los problemas y dónde se dan. Usted sabe que hoy la tecnología disponible para los sistemas de distribución permite identificar claramente cuáles son los lugares de mayor vulnerabilidad de fallas en términos relativos o el incremento de la demanda energética para establecer los mecanismos que requieran en materia de inversión para resolver el problema. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es que se hagan cargo definitivamente de atender a sus clientes, de informar a sus clientes y de resolverle los problemas a sus clientes, esa es la cuestión. La hipótesis que nosotros planteamos es, si no están de acuerdo con la concesión, entonces el Estado está en condiciones de hacerse cargo de servicio. También es posible que una instancia tenga que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, que también pueden formar parte de estrategias que nos permitan hacerse cargo de la concesión correspondiente. Y eso es lo que se tiene que hacer, digamos. Entonces, frente a un problema de esta magnitud, lo que objetivamente nosotros observamos es que es una ola de calor muy extendida, con altas temperaturas, que no afecta solamente al área metropolitana, sino a muchas provincias argentinas que también lo están padeciendo, lamentablemente. Ministro, Capitanich, por aquí al medio. Buen día, Guillermo Vera, trabajo en C5N. Consultarle sobre el tema acuerdo de precios, ha trascendido una serie de pautas en los convenios entre las diferentes cadenas de comercialización, industriales, productores, comerciantes. ¿Qué nos podrías decir sobre esto y sobre los plazos de aplicación? Mire, como dije anteriormente, nosotros suscribimos un convenio marco y ahora se están elaborando y suscribiendo los convenios específicos, empresa por empresa. Y ahí lo que se integra es proveedores y supermercados, con la expansión del acuerdo a los supermercados denominados popularmente chinos. En ese contexto, estos convenios tienen que estar vigentes a partir del día 3 de enero, con publicación y un sistema de fiscalización y control. Nosotros hemos promovido a partir de la Administración Federal de Ingresos Públicos para la sustitución de la tecnología de los controladores fiscales, que data del año 1998. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo que implica ese cambio tecnológico a los efectos de tener un seguimiento online o en tiempo real del sistema de precios. Usted sabe que uno tiene un código de barras, ese código de barras toma el producto, lo pasa en el código de barras, va a la caja y automáticamente es una información de carácter fiscal, transparente, que a su vez también es un sistema de fiscalización y control en tiempo real de precios, a los efectos de evitar cualquier tipo de desvío. Usted sabe que el convenio marco identificaba entre 175 a 200 productos, estos son los productos que se van a hacer con evaluación de carácter trimestral en la cadena proveedor al consumidor y obviamente cuando nosotros planteamos supervisión o control de carácter fiscal, también lo pretendemos llevar al control popular, o sea que las asociaciones nos ayuden, que nos ayuden los medios de comunicación a detectar estos desvíos, que nos ayuden los vecinos, que nos ayuden los consumidores, porque en definitiva de lo que se trata es de proteger el bolsillo de cada uno de los argentinos. Entonces no puede haber de ningún modo remarcaciones porque objetivamente no existen ninguna condición desde el punto de vista macroeconómico que incentive o promueva o estimule mecanismos de remarcación, muy por el contrario. Creo que lo ha dicho el propio Presidente del Banco Central, aquellos que todo el tiempo defienden teorías ortodoxas en materia económica, saben que hemos tenido una emisión monetaria que es la mitad prácticamente de lo que era en el año 2012, y a su vez también desde el punto de vista de los resultados fiscales tiene un financiamiento de carácter cuasi fiscal que genera equilibrio y sustentabilidad para los próximos dos ejercicios, que a su vez todo lo que dijimos que íbamos a trabajar por instrucción de la Presidenta de la Nación, lo hemos hecho. Acuerdo con trabajadores y empresarios para mejorar la asignación de recursos para obras de infraestructura con logística integrada para reducir costos sistémicos a los efectos de mejorar la competitividad de las empresas, políticas de reintegros y evoluciones que van a estar vigentes a partir del mes de enero, sistema de financiamiento para aumentar la tasa de inversión, a los trabajadores plantearle claramente reducción de informalidad laboral, 830.000 personas con corresponsabilidad gremial, con subsidio a las contribuciones patronales, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a su vez hoy con los gobernadores de las provincias argentinas, el próximo 3 con la publicación de 200 metas de gestión, en definitiva, todo lo estamos haciendo en ese contexto. Por eso acá se ha dado un debate muy claro en la Argentina, porque siempre se pretende asignar las responsabilidades al gobierno nacional, pero quiero transmitir claramente las responsabilidades emergentes de una sociedad y de una comunidad organizada. Primero, cuando sucedió el conflicto de las policías de las provincias, se pretendió endilgar la responsabilidad al gobierno nacional, cuando en realidad es un poder no delegado, incumbe y compete a cada una de las provincias argentinas. El gobernador de la provincia del Chaco, con quien estuve reunido ayer, ha establecido un acuerdo desde el punto de vista salarial, no aceptando imposiciones bajo extorsión. Por lo tanto, esa es una estrategia que debe ser seguida por todos. Segundo, también hemos planteado este debate permanente desde el punto de vista del suministro de energía eléctrica. La verdad es que en el área metropolitana, la responsabilidad corresponde a Edenor y Edesur, que son las empresas concesionarias, por lo tanto, no puede endilgarse la responsabilidad al gobierno nacional. Tercero, en la cuestión estrictamente asociada a nivel de precios, hay una responsabilidad de carácter social que tiene que ver con la responsabilidad de las empresas, a los efectos de generar las condiciones para que, en definitiva, los precios que puedan comercializar sus productos sean compatibles con un sentido de la responsabilidad social. Esa pretendida estrategia de especulación, de manipulación, de ocultamiento, de generar incertidumbre, es la estrategia sistemática para generar desconfianza en la Argentina. Los argentinos hemos vivido en estos 10 últimos años políticas públicas que han defendido los intereses desde el Estado Nacional y de nuestra patria. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar lo que hemos logrado y propender a generar políticas que sigan produciendo logros que son significativos para la mejor calidad de vida de todo el pueblo argentino. Capitanich, Marcelo De Leo, Radio La Red. Ayer, como todos los diciembres, estuve recorriendo los distintos piquetes que hay en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, de gente que reclama la vuelta de la energía eléctrica, en algunos casos que ha pasado la Navidad sin energía eléctrica. Dos preguntas puntuales, si el gobierno considera que hay una crisis de distribución, si hay algún plan de emergencia para la gente que lo que está pidiendo saber es cuál es el plan de emergencia, si es que lo hay, para que vuelva la energía eléctrica, y en todo caso, también, como le pregunté la vez anterior, cuál es el plan para que no haya cortes el próximo año, en diciembre del próximo año, y también cuál es la responsabilidad y a quién le cabe la responsabilidad de que nos enteremos todos los diciembres que hay desinversión en el área de distribución. Digo, ¿tiene que haber algún ente de gobierno, alguien que controle que la empresa invierta el resto del año, no en diciembre? Concretamente, el contrato de concesión estipula claramente que las empresas deben proveer la prestación de servicios con parámetros de calidad, y esos parámetros de calidad están asociados claramente a los servicios desde el punto de vista de la atención correspondiente, y parámetros de lo que se denomina interrupción por fuera de servicio, etcétera, etcétera. Con lo cual, el contrato de concesión estipula las condiciones de prestación de servicio. Por lo tanto, las empresas Edenor y Edesur son las únicas responsables de la prestación de servicio. Por lo tanto, deben informar a sus clientes respecto a eventuales planes de contingencias y deben ejecutar los planes de inversiones correspondientes. Bueno, muy bien, entonces, en el contexto de multa, resarcimiento, las otras hipótesis que debe analizar el ente regulador es, por incumplimiento de contrato, la rescisión del mismo. Hay problemas perfectamente identificados y obviamente los vecinos, cuando no reciben el suministro de energía eléctrica, protestan con razón. Entonces, lo que tienen que hacerse las empresas es hacerse cargo e informar a sus clientes, informar a los vecinos que tienen esos problemas, eso es lo que corresponde. Pero lo tienen que hacer, lo hemos intimado varias veces, todos los días se los intima, todos los días. Primero, los hemos convocado a nosotros, los intimé personalmente, antes, durante y después. Por lo tanto, es su responsabilidad y es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la aplicación de lo que establece ese contrato de concesión, multas, resarcimiento y, eventualmente, rescisión del contrato de concesión. Ministro, la noticia argentina. A raíz de los inconvenientes que hay, la gente está afectada por los cortes y con justa razón salen a protestar. A raíz de esa protesta se generan cortes, cortes de avenidas importantes, de rutas y también, sí, de vías de trenes. Entonces, la gente no puede llegar a sus hogares con respecto al trabajo. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿Cómo va a instrumentar esta situación? ¿Cómo va a ensamblar este conflicto que se está dando en la calle y se ha dado en estos días? Mire, el Estado Nacional ha provisto, a través del Ministerio de Planificación, mecanismos de atención telefónica para identificar los casos y establecer mecanismos de reparación, suministros de equipos alternativos, provisión de agua. Es decir, cuestiones que tengan que ver con la emergencia. Desde el punto de vista de la administración de la circulación de vehículos, corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero, en definitiva, vuelvo a insistir porque la pregunta es exactamente la misma. Por eso, ahí... O sea, se están... A ver, tampoco el método es razonable tratar de perjudicar a terceros. O sea, que creo que es un tema de razonabilidad para buscar claramente la identificación de los lugares y a partir de esa manifestación de los lugares. Porque lo que la gente quiere, en definitiva, es que se le restaure el servicio eléctrico. Punto. O sea, no hay otra cuestión. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos casos cuando se identifica un tema, no propiciar ni corte de calles, ni interrupción del sistema ferroviario. Lo que se tiene que hacer es identificar el problema, las empresas tienen que tomar cartas en el asunto y resolver rápidamente en situaciones de emergencia. Nosotros estamos en contacto, obviamente, con las personas encargadas de la regulación del servicio a los efectos de propiciar este suministro de información. Lo mismo ocurre a través de un sistema de atención específica para atender los casos en que los call centers o centros de atención al cliente que tienen las mismas empresas no dan abasto. Entonces, lo que claramente hay que generar las condiciones es para ver cómo se resuelve de un modo inmediato los problemas que existen y se informe, o las empresas informen adecuadamente a sus clientes porque eso es lo que corresponde hacer. Bueno, muchas gracias.